Bueno, antes quiero agradecer y también felicitar el acompañamiento que hemos tenido y que ha sido mutuo en el trabajo con la Chacra Experimental. Vemos que realmente las condiciones de la Chacra han mejorado considerablemente. Entonces para nosotros es importante que además otras instituciones también estén participando activamente de los trabajos que se realizan en forma rotativa aquí en la Chacra de Luis Beltrán. Y es importante también estas jornadas en el marco de la Fiesta Nacional de Tomate y la Producción a Sergio Hernández que nos acompaña como Intendente también de la Marque, que trabajan activamente por esta fiesta, por la Fiesta del Tomate y como bien dice, de la producción, que engloba justamente toda esta producción hortícola que estamos compartiendo en el día de hoy y las jornadas que aquí se van a enmarcar y que espero que sea el disfrute de todos. Pero además hay hoy una entrega de maquinaria a través del leasing de Fiduciaria Río Negro y del CFI que es muy importante en esto de mejorar la capacidad, los volúmenes de rendimiento para nuestra producción regional principalmente. Hoy se van a hacer justamente estas herramientas importantes como ya viene haciendo activamente el gobierno de Río Negro para los productores, para las instituciones. Así que bueno, dejarles como Intendente de Beltrán la bienvenida a esta jornada así que sean todos un éxito. Muchas gracias, muy amables.